¿Por qué hay tantos jarrones por aquí? Supongo que puedo encontrar todos los jarrones. 6... ¡Rebelio! 7... 8... 9... Vale. ¿Y qué pone? Farina de batalla ¿Qué cojones ha hecho? ¿Ya? ¡Hotia puta! ¡Hotia puta! ¡Hotia puta! Yo que id, de tener viento, ¿no? Pero si entró Pero si entró ¡Joder!